y vamos a revisar los partidos los peruanos en la argentina por la jornada 7 de la liga profesional del país gaucho el racing club de avellaneda de paolo guerrero ganó como local por la mínima diferencia al sarmiento el delantero nacional por fin fue titular jugó hasta los 68 minutos cumpliendo una regular actuación ya que jugó más fuera del área que dentro de ella aunque se puede asociar con sus compañeros habilitando un similar contraria rematando el arco rival friccionando con los centrales contrarios pero sólo ganando en el 33 por ciento de los individuales por lo que no tuvo buenos comentarios desde la argentina felizmente para su equipo lo pudieron ganar con el tanto de matías rojas en el primer tiempo con este resultado el equipo de la academia es octavo con 11 unidades y la próxima fecha deberán visitar al unión de santa fe el 17 de marzo paolo te convocaron de nuevo para la selección de perú en estos amistosos que se vienen cómo te sentís con eso me está dando la noticia porque no yo no la sabía de verdad todo en serio no me estás dando la primicia no lo sabía muy feliz si es que es así porque no no sé en realidad nadie entró en contacto conmigo o sea para serte sincero yo termine el partido ahora y nada si me convocaron nada muy feliz nuevamente de volver a la selección que obviamente es siempre una ilusión representar a mi país he ido paso a paso me han ido ayudando muy bien con mucha tranquilidad estoy en mi peso y era continuar trabajando y para acabar pasamos a la derrota del boca juniors de lisa víncula por la mínima diferencia en su visita al banfield el lateral nacional fue titular votó el partido cumpliendo una discreta actuación ya que si bien se la pasó más en campo contrario que en el propio no pudo asociarse con su compañeros en la ofensiva movilitarlos en el área contraria y menos pudo ganar la raya por un sector en defensa le fue peor donde sólo ganó el 36 por ciento de los individuales pero luego no aportó con recuperaciones cortes e interacciones de pelota encima de todo lo perdieron con el tanto de ronquilos a los 28 minutos de juego con este resultado el equipo se eneice cae el octavo lugar en la talla posiciones con sólo 11 unidades y la próxima fecha recibirán al instituto de córdoba el 19 de marzo no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau